Un dato random. Sabías que los cocodrilos no pueden sacar la lengua, pero no vayamos a confundirnos, no se debe a que tengan una boca desmesuradamente grande. Los cocodrilos y sus parientes tienen una lengua grande y carnosa, que se encuentra unida al paladar en toda su extensión por una membrana, de modo que no pueden moverla más de unos centímetros.